La cantante Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Hace alrededor de nueve meses la artista encontró el amor en el urólogo Miguel Sánchez Encinas y ahora la pareja está comprometida y centrada en los preparativos de su enlace. Por primera vez y en exclusiva para la revista Hola, Chenoa y Miguel han posado juntos ante las cámaras y han desvelado detalles de la boda como el lugar, los invitados o la fecha. Tras un intenso debate sobre la ciudad donde se celebrará el enlace, finalmente tendrá lugar en Madrid en vez de en Mallorca y será una ceremonia íntima por lo civil, rodeada de familiares y amigos, entre los que no faltarán los que fueron sus compañeros en Operación Triunfo. En cuanto a la fecha, como el médico le pidió matrimonio en el Jardín de los Naranjos de Roma, el Día de Santa Laura, han decidido que la fecha de la boda sea el cumpleaños de Miguel, el próximo 14 de julio de 2020. Para el vestido ha escogido al diseñador Aníbal Laguna, quien reflejará la fragilidad dulzura y tranquilidad de la cantante. Además a Chenoa le gustaría ser madre aunque confiesa que a su edad quizá sea difícil quedarse embarazada. Sin duda ambos se muestran de lo más enamorados y aunque se comprometieron a los cuatro meses de salir juntos, esta boda supone el broche de oro a su relación.